¡Costi, qué lindo verte! Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo viene tu año con mucho trabajo en el Teatro Regina, en Telefe, en la radio? Y preparando mi verano, o sea que no sé qué va a pasar, pero ya hay que estar preparada. O sea, hay buena fibra y buena onda para que en el verano se produzca algo bueno. Yo en este momento así de mi vida, yo me pude comprar mi primer departamento, mi primera casa. Entonces, estoy también como mi energía puesta ahí y está bueno también. Me sirve como disparador porque me acuerdo cuando llegaste de Córdoba, te fuiste a los 17 años de tu casa. 17, yo cumplí 18 acá en Buenos Aires. Porque a veces yo, mi hermana me dice sobre todo, ¡ay, mezclás las fechas! De tanto contarlo ya después digo, ¿era así o no era así? No, pero yo me vine con 17, porque yo vine en febrero. Cumplí 18 acá, en Buenos Aires. Y fue difícil, fue dura la vida. Como la de todo migrante. A ver, por supuesto, toda la gente que somos del interior, sabemos que en algún momento, si vos querés estudiar, es como habitual que te vayas. Pero yo soy de la ciudad de Córdoba. Allá está la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, no había necesidad de irse. No es que yo me vine acá para poder estudiar. Claro. Yo me vine acá porque quería tocar, como yo dije a los 16, dije, mi música a otra parte. Me voy con mi música a otra parte. La primera decisión fuerte de mi vida, porque venirme acá, una prima mía me pagó el pasaje en avión, porque ella me lo quiso regalar, entonces fue amorosa. Yo vine a la casa de mi hermano, vine a un hogar. Pero esa fue la primera decisión que tomé en mi vida, porque a mí me quedaban 30 pesos. En la pensión, cuando no pagaste, secuestran tus cosas. No hay otra manera. Y está bien, si el dueño dice esto porque estaba viviendo acá, le agarro las cosas hasta que me pague. Te las confiscan. Entonces yo me voy a vestir a la mañana y tenía el placar encadenado. Le habían puesto una cadena, literal. Y bueno, yo tenía 30 pesos. Era todo mi capital. Con mi hermano no iba a volver de ninguna manera y con mi familia en Córdoba estaba todo bien, pero no estaba todo bien, porque ellos no sabían lo que a mí me pasaba acá, porque yo me les mentía. Yo ahí decidí quedarme acá. Y ahí sí me quedé viviendo en la calle. Después, cuando yo encuentro la profesión, cuando a mí me encuentra la profesión, que yo siempre digo que fue por necesidad y por urgencia, sí ya empezó a ser todo más fácil. ¿Y tu papá? ¿Cómo era la relación que tenías? Mi papá era precioso, pero era un desastre. Un desastre como padre, un desastre como ciudadano. ¿Por qué? Porque era un hombre que era difícil. Era un hombre difícil. No le funcionaba mucho la ley. Entonces, es complicado criarte así. Un hombre súper amoroso, que fue muy amoroso conmigo, súper bohemio. Yo en un punto pienso que él nunca tuvo el valor y por eso también murió tan joven. Papá estaba enfermo, una depresión muy terrible. Es horrible. Es duro ver. Cuando yo tenía 13 años, mi papá se metió en la cama y se empezó a morir. Es duro criarte. O sea... Eso te iba a decir, ¿cómo es acompañar una persona con depresión? Es que en casa circulaba la depresión de una manera habitual. Mi mamá siempre decía... Por eso vuelvo sobre la ley. Sí. No había mucha ley en mi casa. Y entonces, mi abuela, que era la suegra, o sea, la mamá de mi papá, mi abuela en la mesa decidía cosas como si fueran su casa. Claro. Era... había poco respeto también por el otro. Y entonces, mi mamá decía, tu abuela es una vaga. Porque yo no tengo recuerdo de mi abuela levantada de la cama antes del mediodía. Ella se quedaba hasta la noche muy tarde mirando televisión. Recién llegaba el cable a Córdoba, entonces ella veía la movida de Verónica Castro y miraba TV Española, aquello. Pero no, no era eso. O sea, yo eso te lo puedo contar romantizándola. Estaba con depresión. La verdad es que es una mujer muy depresiva, ¿viste? Entonces yo tengo... amé profundamente a mi abuela, pero yo... sus ojos eran tristes y los ojos de mi papá también. Una hiperobesidad a los dos. Mi abuela muy gorda, muy gorda. Papá muy gordo también. Yo tengo muchos años de análisis y yo lo puedo... Con todo esto que estoy contando, creo que sí, sin duda, es la persona que más quise en mi vida. Y yo pude quedarme con sus cosas buenas. Entonces sí, una vez, yo estaba en Mar del Plata, yo ya había empezado a trabajar, qué sé yo, y él le... en la noche y él vio... recién empezaba internet, entonces él vio en un flyer de una disco que decía, a ver, show, y abajo muy chiquitito decía mi nombre, decía, para tener... peor la frase, decía, exclusivo pasteno, o sea, para tener exclusivo Gonzalo Costa. Y yo lo llamé, yo estaba en Mar del Plata, y me... como que me destrata. Y le digo, papá, ¿qué te pasa que me tratás así hoy? Me dice, es que acabo de leer algo terrible. Y yo digo, ¿qué habrá visto? Y me dice, partener, partener. Yo a vos no te crié para que fueras partener de nadie. Vos sos mi hijo, vos sos primero. Entonces, cuesta, o es duro criarte con esas palabras, porque siempre, como decía mi madre, te faltan cinco para el peso. Y aparte, vos dijiste algo muy particular, te dijo hijo. Ah, sí, bueno, sí, pero está bien. Bueno, estaba definido ya que desde chica. Sí, pero él no podía, sí, pero él no podía y no lo juzgo ni lo culpo. Ellos, como no me veían tampoco, siempre veían fotos vestidas de mujer, pero con la excusa, pobrecitos los dos. El trabajo. Claro, está vestido de mujer porque trabaja en el escenario, porque es una artista. Pero también, si querés, te cuento una cosa más bonita. Cuando papá lo internan para morirse, yo estaba haciendo un show que se llama, era una bizarriada, Madame Butterfly, está vestida de Madame Butterfly. ¿En qué año fue esto? Papá murió en el 2005. Sí, estaba haciendo Madame Butterfly show y la Madame Butterfly se enamora de uno y, bueno, y él no es correspondida y se hace el araquiri. Sí, entonces, yo no tenía a uno enamorado en el show, tenía cuatro, querían cuatro strippers, sacaban la ropa, una bizarriada, como te estoy diciendo. Y la gráfica era linda, porque estaba bien hecha para la época, ¿no? Entonces, yo me voy a Córdoba cuando me avisa mi hermana, que lo viene internado, que papá estaba muy mal, y entonces me voy para Córdoba, ¿no? Y llego a Córdoba y estaba la señora que trabajaba en mi casa y le digo, ¿dónde está la agenda de papá? Porque le quería avisar a sus amigos, ¿no? Y me subí en ese cajón, qué sé yo. Y cuando yo abro la agenda, estaba mi foto de Madame Butterfly. Eso te iba a decir una vez, en una nota contaste, dijiste, lo más duro fue en Reyes Magos. Ah, cuando era muy chiquita. Que yo quería tal regalo. Sí. Y me salió dando algo de un nene. Claro, un trencito, un chip. La primera vez que yo me pinté, siempre me pinté de chiquita, ¿sí? Que le robaba las pinturas a mi mamá, los tacos altos de mi mamá. Cuando hacía Rafael Acarra, me ponía una toalla amarilla en la cabeza. Pero la primera vez que yo salgo pintada, que me pinté la cara para ir, fue Drácula en Córdoba. Se estrena Drácula en Córdoba, de Pepito, Cibrián. Y yo había llorado todo el día, porque por supuesto no me dejaban ir. Tampoco sé si a lo mejor había plata para que yo fuera. Pero bueno, no lo voy a averiguar ahora tampoco. Entonces, yo llego a la casa de una amiga mía que me regala la entrada y me dice, vos con esa cara no podés ir, no podés salir con esa cara. Los ojos hinchados. Claro, sí, de llorar todo el día amargamente. Claro. Entonces ahí fue la primera vez que me pinté. ¿Y qué sentiste? Sentí que me gustaba. Que yo me gustaba. Y como que guapa. Yo, o sea, tenía tan 12 años. ¿Te sentiste libre? Me sentí linda. Después sí me empecé a pintar y yo iba a la escuela pintada. ¿Te decían algo los maestros? Sí. Viste que era otra época. Claro, yo era como también la mejor alumna. Una vez sí me acuerdo que la jefa de preceptores me dijo, usted no puede venir maquillado al colegio. Ay, yo le dije la vida entera. Sigo haciendo eso. Yo a veces, eso no, sigo teniendo 12, 13 años. Cuando a mí alguien me confronta, yo siempre tengo un balde de mierda cerca para tirarle con ese balde. Y entonces lo que yo le termino diciendo es peor de lo que ellos me dijeron. Te proteges. Claro, pero está mal. Porque señora me pinto porque quiero y se terminó ahí. Yo lo que le dije a ella, porque yo sabía que ella andaba con un profesor, entonces le dije, yo, usted no puede venir pintada y usted no puede hacer lo que hace en la sala de profesores y lo hace. Entonces la señora quedó petrificada. Y me hablas de las maestras, de los maestros y tus compañeros, ¿cómo era la relación? No tengo demasiado registro yo. Tampoco me interesaba. ¿Pero tenías muchos amigos? ¿Hacías sociales? No. Pero nunca, yo nunca, esto del bullying, yo lo sufría todo el tiempo, para mí era habitual. Para mí era normal salir de la casa y que me puteen en la calle. Por mí, yo tenía mucho sobrepeso y para la época se decía es muy amanerado. Entonces yo sabía que salir de casa, yo lo iba a recibir. Pero también lo recibía en mi casa y también lo recibía en mi familia. ¿Tu casa también? Sí, sí, sí. Por eso yo a veces le digo a mi hermana, digo, yo de buena te sigo hablando. Pero la responsabilidad no era de ella, porque si mi hermana escuchaba todo el día a mi viejo diciendo barbaridades de la comunidad LGBTI, ella repetía. ¿Nunca hubo la posibilidad de entablar una charla con tus papás y decirle por qué? Al último, cuando ya me vine. Claro. Que fue lindo, que yo siempre lo cuento. Él hizo un dibujito. Yo ya tenía pasaje, todo. Y con mi hermana también tuve una charla. Mi hermana me dijo, yo siento que vos no me querés. Y le digo, no, yo la verdad no te quiero nada, nada. No te quiero. Entonces ella me dijo, pero yo sí te quiero. Y le digo, bueno, Julia, pero yo no. ¿Qué querés que hagas? ¿Por qué? Porque teníamos una historia fea atrás, viste. Tuvimos una adolescencia muy terrible las dos. Muy terrible las dos. Un hogar muy violento las dos. Entonces cada una respondió como pudo. Hoy nos adoramos, nos amamos. Pero entonces yo me acuerdo que ella sí me dijo, yo no quiero que vos te vayas sino a saber de vos. Yo te quiero, yo te necesito. Fue re lindo. Y con papá, él hizo un dibujo, porque no podía hablar de todo lo que lloraba. Entonces él me hizo un dibujo que iba una flecha para acá y una flecha para acá. Entonces él me dijo, la flecha arriba le puso mil y la de acá le puso un millón. Es lindo eso. Entonces yo le digo, ¿y mil qué significa? Y me dice, mil es mi rechazo. Nada de lo que vos querés ser es lo que yo quiero que seas. Qué fuerte. Sí. Y le digo, ¿y la que vale un millón? Entonces él me dice, no, la que vale un millón es que vos sos mi hijo, que yo siempre te voy a amar. Entonces yo prefiero quedarme con eso que con toda la parte oscura, viste. Pero hablando un poco de hasta donde llegaste a ser, la costa, ¿no? Pasaron muchas cosas en el medio, viviste en la calle. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó de estar ahí en retiro a la buena de Dios? Sí, de entender que había mucha gente, de entender que era más, era mucho más caro estar donde yo no quería estar. Eso sí lo entendí. Y eso vuelvo con los 30 pesos que yo tenía. El pasaje para volverme a Córdoba salía 27, yo no podría haber vuelto ahí. De hecho, una vez mi mamá me vino a buscar. Por eso digo que no, no es que yo me fui porque ellos me odiaban y qué sé yo. Difícil como cualquier adolescencia. Pero mi vieja me vino a buscar y ella me dice, yo te vine a buscar. Le digo, ¿vos estás borracha? Me dice, yo te vine a buscar. Le digo, ¿cómo que me viniste a buscar? Sí, me dice, quiero que vuelvas a Córdoba. Quiero, me dice, ¿podés trabajar conmigo en el taller de costura? Tu papá te va a prestar el auto. Esas cosas me decían para seducirme. Claro, querían compensar algo que no estaba en tu búsqueda. Claro, yo le dije, yo no me vuelvo. Y me dice, mamá, ¿estás durmiendo en el piso? Yo no tenía ni cama. ¿Te adoptó alguien? ¿Acá? Sí, en retiro. Ah, en retiro a una mujer, sí, sí, sí. En retiro a una mujer que era, nunca sabré a lo mejor, yo también era muy chica, porque a lo mejor debería haber averiguado, pero nunca supe su historia. Pero sí tenía reglas. No droga, no alcohol y buscar trabajo. Entonces así, buscando laburo, en una casa de hamburguesas. En una casa de hamburguesas. Claro. ¿Y dónde dormías en el medio? ¿En el suelo? ¿En el tren? ¿En el vagón? Claro, en unos vagones abandonados así. La otra vez, esas cosas que tiene mi vida que no la podés creer porque dice, esta está inventando. Voy, en el medio de la pandemia hacemos, con Nito Artás y con Cecilia Milón y hacemos shows de... Cecilia inventa el teatro en auto. Sí. La gente, en lugar de ir al autocine, como cuando yo era chica en Córdoba, que papá nos llevaba a ver Blancanieve. Qué bonito. ¿Veis que tuvo cosas lindas? Me acuerdo de todo. Era la parte artística. Claro, me acuerdo de todo. De hecho, él se llevó la almohada y se durmió. Pero te acompañó. Claro, pero llegó a Blancanieve. En el autocine de Córdoba vimos Blancanieve, vimos Chatran, La Bella Durmiente. Fuimos re felices, no es que no, porque si no quedó, ¡ay, qué vida de mierda tuvo esta chica! No, yo tuve el amor de ellos como pudieron. Como pudieron. Con las herramientas que tenían para esa época. Claro, que era nada. Entonces, bueno, Cecilia inventa el teatro en auto. La gente venía a ver la obra de teatro, Music Hall, en su auto, porque estábamos en pandemia. Y después, eso se terminó llamando Teatro en Trem. Hacíamos el show en Retiro y en Constitución. Mirá qué vuelta. Claro, por eso yo cuando contaba que yo había estado viviendo ahí, no te quedaba uno en pie, todo llorando, el ministro, todo llorando. Es re loco eso, por eso te digo, parece que invento. Pero no, no invento, me pasó por suerte. Entonces, para el Día del Ferroviario, grabamos esta historia en un vagón de tren. Y fue precioso, fue precioso, precioso. Costi, una vez contaste, me hablabas mucho de la obesidad de tu abuela, de tu papá, la tuya. Contaste que en un momento sirvió como un personaje. Como de escudo. Como de escudo. Y que en un momento dijiste, yo no necesito esto para que me aplaudan. No, pero yo lo usé como escudo de la sexualidad también. ¿Por qué? Porque a mí me parecía, o sea, la obesidad oculta el rasgo secundario. Entonces, sería que me dolía menos la discriminación por la obesidad que por la sexualidad. Entonces, me empecé a construir un cuerpo enorme para poner distancia de todo el mal. Yo siempre digo que yo tenía mucho miedo a hacer, a sentir, a que me hicieran mal. Tenía muchos miedos, muchos miedos. Y un día agarré todos esos miedos y los llevé lejos, lejos, lejos donde cagaron los conejos. ¿Cómo te animaste? ¿Cuál fue el click que hiciste para decir, bueno, hasta acá, por mi salud? No, porque yo entendí el valor. ¿Cuándo te diste cuenta que te tenías que querer como eras? Creo que llegó del lado de la profesión. Creo que llegó del lado del reconocimiento masivo, del aplauso, del cariño. De la fama, la popularidad. Sí, mejor la palabra popular que la fama. Famoso puede ser un asesino también. Sí. Entonces, creo que esto, esta oleada, esto de sentirme completamente aceptada. Sentís que el medio y la gente fue generosa. Súper generosa, mis compañeros también. Yo en radio quedé laburando, no por el cupo laboral trans. Yo cuando empecé a laburar en la radio y la gente en la calle, nada, de ir a cargar nafta y que, ay, hola, vos sos la de la radio, vos sos la de la radio. Entonces yo dije, bueno, pará, Dios me está regalando esta oportunidad de vivir bien, de vivir de la profesión, de que la gente me conozca, lo que siempre quise, de que tengo memoria. No, pará, dejé de joder, dejé de joder. Entonces fueron muchos clics. Y fue un dominó que hizo así, pum, prrr, y cayó todo junto. Es fuerte, aparte de tomar la decisión de someterse, bueno, al tratamiento, al bypass. Claro, pero yo había hecho todos los tratamientos posibles, todas las dietas posibles. Yo había hecho de todo, de todo, de todo. Hubo algo, sí, que fue una doctora, que fue y me dijo, basta. Mucha dieta, 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 dieta de tortura y bien. Pero yo siempre hacía el truquito. Yo llegaba a 150, bajaba a 120, subía a 160, bajaba a 140, subía a 170, tú, 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 llegas a pesar 192. Entender que es una enfermedad es partir, digamos, de que tengo una enfermedad y que la tengo que solucionar. Lo primero es reconocerla. Sí, es eso. Si tenés problemas coronarios vas al cardiólogo, si tenés problemas vas al dermatólogo. Y te querés operar la nariz al cirujano plástico. Entonces, nada, yo me entregué a los brazos de la medicina, pero no es sin mí. No. No es sin mí, porque los adictos tenemos esa tendencia. Ahí todo yo se lo debo al otro. No, no, yo me debo a mí bastante. Costi, en esta lucha diaria, ¿no? Porque es constante. Todos los días. Cuidado. ¿Cómo fue cuando saliste de ese quirófano, después del bypass, qué sentiste? Difícil, es muy difícil el esquema corporal, volver a unir ese cuerpo con tu cabeza. Claro, ¿cómo te sentías? Y, claro, te sentís mejor. Empezás a ver las virtudes y la alegría, pero es muy difícil. Esa todavía no sé si se unió. Yo en el espejo no sé si siempre veo cómo soy. Porque siempre el trastorno alimentario es en relación al otro. La gente que sufre anorexia o bulimia también dice, yo estoy más flaca que... La comparación. Claro. Entonces, nosotros los obesos decimos, yo soy más gorda que él. Y siempre sí, ¿eh? ¿Y te sigue pasando? Sí, sí te pasa. Es algo... Yo empecé a engordar a los 5 años. Entonces, ahí como... Después sí me pasó cuando me hice la abdominoplastía, que es una operación reparadora, porque yo bajé casi 100 kilos. Entonces, te cortan como los sobrantes de piel. Y sí me acuerdo que después de la primera semana... Todo el mundo dice que la operación duele. A mí no me dolió nada, pero lo mejor era que yo estaba tan feliz que eso me actuaba de analgésico. Y... Me acuerdo que me maquillé, me peiné, porque yo me había llevado un cepillo para hacerme el brushing. Me maquillé, me peiné, me saqué una foto delante del espejo. Y ahí yo escribí un texto. Y yo puse, me brota la belleza y no me pide permiso. Pero no la belleza de mis universos, sino la belleza de mi sanación. Sí. ¿Cuándo? Eso es. ¿Cómo es el mantenimiento? Vos me decís, bueno, sí, es una lucha diaria, al margen de que haces terapia y demás. ¿Te cuidas con las comidas? ¿Haces deportes? Es el... el solo por hoy. No estoy descubriendo nada. Solo por hoy. Solo por hoy es una oración que se repite en narcóticos anónimos. En los grupos de autoayuda. Claro. Narcólicos anónimos, en los duópatas, y tiene que repetirse también en la obesidad. Solo por hoy me voy a cuidar. Solo por hoy. Y a veces solo por esta hora me voy a cuidar. Porque la compulsión es muy fuerte. ¿A qué le tenés miedo hoy? A mí. ¿Por qué? Sí, porque yo me he hecho cosas muy graves y muy terribles. Entonces yo tengo que estar atenta. Por eso a mí me hace reír cuando alguien de afuera me quiere ofender. Después de las cosas que yo me he hecho, de las tres vidas te faltan. ¿Cuándo te empezaste a querer vos? Porque vos me mencionabas al público. No sé eso. ¿Pero cuándo te quisiste vos? No sé. Porque yo no sé. No, 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 no. Mi profesión siempre es en relación al otro. Entonces, nada. Yo cuando la gente me aplaude soy feliz y me quiero, me amo y soy capaz de cruzar, de subir a la concagua caminando. ¿Sos feliz, Costi? Soy todo lo feliz que puedo en un mundo tan difícil. Como decía Lona Bergins, en un mundo de cobardes hay que tener mucho coraje para ser mariposa. Y eso es lindo para terminar. Gracias. Un placer. Un gusto. Enorme hablar con vos siempre. Gracias.